¿Puedo traer una medicina? ¿La medicina, la medicina? ¿Ah? Uno de los libros, uno de los libros. Yo escribo una lista de... No, de... ...de Dios que era un libro que yo... ...no sabía que se teca. ¿Ah? Los libros fue... ...de Colombia. Se dijo... Ah. Ah. Yo creo que es el que... ¿Hay algo de volumen? No, pero no. No, 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 no. Cuando Foy Wai se presentó... ...y a la entrevista de Arran con esta mujer tuvo 16 puntos restos. ¿Y la contestación de Foy Wai? Sí. ¡Oh! 45. 32. 38. La que más gente vio a la contestación que la entrevista de Arran. ¿Foy a la entrevista de Arran? No, no. 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 este es el reloj Gracias por ver el video.